Hola que tal, en este video veremos la norma técnica sectorial colombiana NTSAV 015, requisitos para la operación de actividades de cañoning en turismo de aventura, agencias de viajes. Los invito a que visiten mi página web y se enlacen e inscriban en mi canal de YouTube Turismo Sostenible William Medina S y leen me gusta a este y todos los videos. De igual manera con mi fanpage en Facebook Turismo Sostenible Colombia. ¿Cómo implementar los requisitos de la norma técnica sectorial NTSAV 015? Requisitos norma técnica sectorial. Para el desarrollo de la actividad de cañoning en turismo de aventura se debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. Requisitos legales. La agencia de viajes que realice actividades de cañoning en turismo de aventura deberá cumplir con la normativa y legislación vigente que le aplique. Nota. A continuación se presenta un ejemplo de formato para consultar periódicamente las fuentes con el fin de identificar los requisitos legales aplicables a su agencia de viajes en actividades de cañoning para turismo de aventura. Acá a continuación vemos la ficha ejemplo técnica requisitos legales. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. La agencia de viajes que opere actividades de cañoning en turismo de aventura debe establecer, implementar y mantener un procedimiento documentado para identificar, tener acceso, cumplir y evaluar periódicamente la conformidad con la normatividad y legislación vigente que le aplique. Nota. Para el procedimiento documentado tenga en cuenta el siguiente ejemplo donde se muestran los pasos que el empresario deberá seguir para el cumplimiento de los requisitos legales. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Requisitos de la organización. La agencia de viajes que opera actividades de cañoning en turismo de aventura debe tener una organización mínima que le permita tener y publicitar una dirección física, lugar donde se contratan los servicios u oficinas relacionadas, donde la agencia de viajes puede ser ubicada. Mantener en esta dirección física el mínimo de facilidades y recursos que permitan la realización y tratamiento de las reservas y contratación de servicios mediante comunicaciones telefónicas, correo postal y electrónico que permitan procesar todos los documentos necesarios para el buen desempeño de la actividad o programa. Nota. Es aconsejable manejar un cuadro de reservas con los datos de contacto y seguimiento. Véase el ejemplo a continuación. Encontramos el ejemplo de la ficha técnica de reservas, contacto y seguimiento con los requisitos específicos que nos ofrece la guía. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Poseer un organigrama básico de funcionamiento y descripción de cargos cuando su personal sea mayor o igual a tres personas. A continuación vemos el ejemplo de organigrama para empresas. Asegurarse de contar con el personal capacitado y necesario para el desarrollo de las actividades en terreno. Mantener el personal informado y capacitado de acuerdo a sus necesidades y cargos. Nota. Para los puntos D y E, aconseja establecer periódicamente un programa de capacitación y retroalimentación del personal que permita el éxito de la operación de la actividad de canyoning. Así mismo utilizar un formato que permita organizar los temas o tratar cómo se presenta en el ejemplo a continuación. Ejemplo, ficha técnica, plan de capacitación. Los requerimientos necesarios están ingresados en la ficha técnica. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Desarrollar las actividades dentro de los parámetros de esta norma, así como de acuerdo a lo ofrecido al usuario. Nota. Véase también el ejemplo bitácora de recorrido, página 46 de la presente guía. Tener y desarrollar políticas propias de la actividad mínimo en los siguientes temas. Cuidado y conservación del medio ambiente natural. Solución de conflictos. Calidad del servicio. Contratación y relación con proveedores y prestadores de servicios turísticos. Mantenimiento y presentación de equipos y materiales empleados en el desarrollo de la actividad. Mejora continua, verificación y acciones correctivas, política ambiental, planificación, revisión por la dirección, implementación y operación. Mantener en buen estado operativo equipos y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. Nota. Se sugiere tener un manual de las políticas y operaciones de la empresa. No obstante, cada empresario debe adecuarlas a su actividad y área de operación, como se presenta en el ejemplo a continuación. Encontramos el manual de políticas de la empresa. La primera, la política de cuidado y conservación del medio ambiente. La segunda, la política de solución de conflictos. La tercera, la política de calidad de servicio. La cuarta, la política de relación con proveedores y prestadores de servicios. Quinto, la política de mantenimiento de equipos. Muy importante. Ejemplo, manual de operaciones. Encontramos el ejemplo del manual de operaciones que se puede seguir. Claramente se ajusta a las necesidades de cada empresario. Señor empresario, recuerde que el presente documento establece un esquema de información básica para el manual de operaciones de la actividad. No obstante, debe ser elaborado con base a sus propias necesidades y ajustado a sus actividades propias. Nota. A continuación se presenta una lista de chequeo de equipos y materiales para el desarrollo de la actividad de Canyoning. Tabla 1. Equipo de protección personal para el usuario y el guía requerido en la operación de actividades de Canyoning. Entonces encontramos el logo de la empresa, que se debe cada empresa ponerlo en el cuadro correspondiente. La lista de chequeo de equipos, si cumple o no cumple. En este ejemplo vemos el traje del neopreno, el calzado, los cascos, los guantes y el mosqueto. Asegurarse que toda la logística para la actividad se encuentra disponible en el momento y lugar adecuado. Cuando se requiera disponer de vehículos motorizados, bien sean propios o de terceros que cumplan con los términos establecidos por la ley para el transporte de personas y equipo desde y hacia los lugares predestinados para realizar la actividad. Asegurarse que la calidad y seguridad de todo servicio contratado a terceros corresponde a los parámetros de la ofrección para la actividad. Nota. Primero, identifique los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de la actividad. Segundo, controle que las empresas que se contraten se encuentren legalmente constituidas y con la reglamentación vigente. Ejemplo. Para la contratación de transporte de turistas, verifique que tanto el vehículo como el conductor cuenten con licencia de conducción de acuerdo al tipo de vehículo, permisos para el transporte de pasajeros, revisión técnico-mecánica, seguro obligatorio SOA. Tercero, establezca criterios de compra que incluyan consideraciones ambientales, socioculturales y económicas de acuerdo con la disponibilidad del mercado. Nota. Para el punto 3, puede utilizar un formato de evaluación de proveedores como en el ejemplo que se presenta a continuación. En esta ficha técnica, evaluación de proveedores, mostramos todos los requerimientos para poderse realizar este tipo de clasificación y para sí mismo poder evaluar los proveedores que nos están ofertando nuestros servicios. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Asegurarse que el personal que realiza la conducción de las actividades cumpla con los requisitos de personal establecidos en esta norma. Acoger a los usuarios de acuerdo con el protocolo de servicio establecido. Evaluar la actividad y responder reclamos en los casos que correspondan en la mayor brevedad posible. Nota. Se recomienda que al finalizar la actividad, el empresario haga una evaluación del servicio a través de un formato para su continua retroalimentación, como en el ejemplo a continuación. Esto es muy importante. Como esta ficha técnica de evaluación de la actividad, quejas y o reclamos. No nos debe dar susto oír las sugerencias de los clientes. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Requisitos de información. La agencia de viajes que opera actividades de canyoning en turismo de aventura debe informar al usuario lo consignado en una ficha técnica que contenga como mínimo. A. Duración de la actividad. Horas. B. Objetivos de la actividad. C. Posición geográfica. Se realizará la actividad o programa. D. Condiciones climáticas de la zona donde se realizará la actividad. E. Número máximo y mínimo de participantes. F. Limitaciones y restricciones de la actividad. Condición física, salud, entre otros. G. El comportamiento que debe guardar el usuario durante el desarrollo de las actividades. H. La edad mínima requerida para la práctica de la actividad. Se establecerá de acuerdo con las condiciones de verticalidad, nivel acuático y compromiso y envergadura. En todo caso, los menores de edad deben contar con autorización escrita de los padres o tutor legal para la práctica de la actividad. I. La información sobre los recursos naturales y culturales de la zona donde se realizan las actividades. J. Experiencia y condición técnica requerida por parte del usuario. K. Medios de transporte a emplear. I. Equipos a utilizar. M. M. Alimentos incluidos y no incluidos. N. Recomendaciones respecto al desarrollo de la actividad. O. Información de seguros. P. Tarifas y condiciones de estas. Nota. A continuación se presenta un ejemplo de la ficha técnica para informar al turista sobre la actividad. Encontramos la ficha técnica de información al usuario. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Requisitos de seguridad. Requisitos generales. Con el fin de brindar mayor seguridad a la integridad física del usuario en la práctica de la actividad de cañonín en turismo de aventura, la agencia de viajes debe verificar antes, durante y después de la operación del servicio las medidas de seguridad, sistemas de comunicación, equipos y vestuario que deben cumplir el usuario, de acuerdo con las condiciones técnicas y climáticas de cada cañon, según lo establecido en esta norma. Verificar las condiciones de salud del usuario bajo las cuales se pueden o no realizar las actividades. Nota. Para este punto se recomienda verificar el número 5.4.2 registro de usuarios utilizar un formato como el ejemplo ficha técnica de registro de usuarios. Desarrollar las actividades de instrucción y acomodamiento en zonas secas y seguras. Verificar diariamente las condiciones meteorológicas, atmosféricas y ambientales requeridos para realizar las actividades. Nota. Para los puntos 3 y 4 se recomienda la utilización de un formato para registrar las condiciones meteorológicas, atmosféricas y ambientales de la zona previa a la realización de la actividad, como se muestra en el ejemplo a continuación. Ejemplo. Ficha técnica. Registro de condiciones meteorológicas. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Explorar previamente las áreas donde se realizarán las actividades de cañones. Nota. Para el punto 5 se recomienda un formato de exploración del área, como se muestra en el ejemplo a continuación. Ficha técnica. Registro de exploración. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Delimitar en el tríptico el área geográfica de operación. Realizar siempre los recorridos con seguridad controlada. Adoptar acciones concretas para mitigar los impactos negativos de la actividad en el entorno. Finalizar los recorridos en cañones de compromiso limitado máximo a las 17.00 horas. Adoptar acciones concretas de seguridad para los recorridos en cañones de cotación superior al compromiso limitado y que incluya recorridos nocturnos. Nota. Para adoptar las medidas de seguridad concretas, la agencia de viajes debe disponer de las políticas de seguridad dentro de su manual. Registro de usuarios. La agencia de viajes que opera actividades de cañones en turismo de aventura debe llevar un registro de usuarios que incluya como mínimo. Actividad realizar. Fecha, hora de salida y llegada y el lugar donde se realizará la actividad. Nombres y apellidos. Edad, nacionalidad, tipo y número de documento de identidad. Teléfono y nombre de la persona de contacto en caso de emergencia. Nota. Es aconsejable establecer un formato de registro de usuarios como se presenta en el ejemplo a continuación. Formato registro de usuarios. Esta información debe estar disponible para consulta del personal relacionado con la operación de la actividad. Reducción de riesgos y respuestas a las emergencias. La agencia de viajes debe tener un plan de reducción de riesgos documentado para la actividad a realizar en cada cañón. Que incluya como mínimo A. Identificación de amenazas y vulnerabilidades propias de la actividad. B. Análisis de riesgos. C. Acciones para la reducción de riesgos. Nota. A continuación se presenta un ejemplo del formato que la agencia de viajes podrá utilizar para la reducción de riesgos. Asimismo como los puntos a tener en cuenta para el desarrollo de la ficha técnica. Ficha técnica, plan de análisis y manejo de riesgos. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para el desarrollo de un plan de análisis de riesgos. A continuación nos dan las recomendaciones para que ustedes tengan detenidamente, las lean y se entren en ellas para que la puedan aplicar en sus establecimientos. Se debe mantener un archivo actualizado sobre incidentes y accidentes para su consulta y análisis posterior que permita revisar la calidad del plan de reducción de riesgos que se utiliza e identificar acciones de mejoramiento. Nota. A continuación se presenta un ejemplo de un formato para llevar un control sobre los incidentes y accidentes ocurridos durante la operación. Este debe revisarse para tomar las medidas de seguridad necesarias y el mejoramiento de la calidad durante el desarrollo de la actividad. Ejemplo, ficha técnica, reporte de incidentes y accidentes. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Se debe mantener una política activa de información al usuario respecto a las condiciones referidas a la práctica de la actividad y las normas de seguridad que correspondan. Al inicio de cada actividad se debe entregar y hacer firmar al usuario un formulario de conocimiento y aceptación de los riesgos que involucra la actividad en que participa. Nota. Para los puntos 2 y 3 se recomienda utilizar un formato de registro de usuarios. Véase en el ejemplo página 31 de la presente guía. El plan de reducción de riesgos debe ser revisado mínimo una vez al año y cada vez que ocurra algún evento que lo amerite. Cambio de legislación en la organización de la empresa u otros. Se debe contar con un plan de respuestas a las emergencias debidamente documentado para la actividad a realizar en cada cañón que incluya como mínimo. A. Identificación de las personas responsables de la aplicación del plan de emergencia. B. Roles del personal implicado en el plan de respuestas a las emergencias. C. Sistemas de comunicación que garanticen la cobertura con rasgos de frecuencia UHF o UVHF o superior. D. Equipos y procedimientos para la atención de primeros auxilios. E. Evacuaciones de emergencias incluyendo los medios para trasladar a una persona enferma o accidentada a un centro de atención médica. F. Identificación de los organismos y personas a contactar en caso de emergencia. Bomberos, policía nacional, ambulancia, fuerzas militares, servicio aéreo de rescate, centros de salud u otros. G. Procedimientos de búsqueda. H. Procedimientos de rescate. I. Gestión y manejo básico de crisis. Se debe mantener una política activa de información al usuario respecto a las condiciones referidas a las respuestas de emergencia. La agencia de viajes debe demostrar que ha realizado la instrucción y entrenamiento del plan de respuestas a las emergencias establecido. El plan de respuestas a las emergencias debe ser revisado anualmente y cada vez que ocurra algún evento que lo amerite. Nota. A continuación se presenta un ejemplo del formato que la agencia de viajes debe utilizar para dar respuestas a las emergencias. Ficha técnica, capacitación, plan de emergencia. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Equipo de protección personal. Los equipos de protección personal requeridos para la práctica segura de las actividades de canyoning deben ser revisados y verificados por parte de la agencia de viajes. Los equipos de protección personal mínimos deben ser usados por el usuario. Los equipos de protección personal mínimos que deben ser usados por el instructor. Nota. Es aconsejable tener una bitácora de seguimiento del estado de los equipos utilizados en la práctica de la actividad. Esta debe ser revisada y actualizada periódicamente. Ejemplo, ficha técnica, bitácora de mantenimiento de equipos. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. En esta tabla vemos los elementos requeridos como equipos de protección personal para los usuarios. Vemos el traje de neopreno para canyoning, el calzado, el casco, guantes, arnés, cabo de anclaje, descendor, mosquetón. La descripción y la cantidad de cada uno de ellos. Elementos requeridos como equipos de protección personal para el instructor. El traje de neopreno para canyoning, el calzado, los cascos, los guantes, el arnés, el cabo de anclaje, el descendedor y el mosquetón. La cantidad y la descripción de cada uno de ellos. Elementos requeridos como equipos de protección personal para el instructor. Bloqueador compacto de levadentado, bloqueador de autoseguro, bloqueador ventral, bloqueador de emergencia, careta, navaja, sistema de iluminación, silbato, arnés de pecho, cinta, cinta express, cordín para baldostano. Equipos de operación. Los equipos requeridos para la operación segura de la práctica de la actividad de canyoning deben ser suministrados y verificados por parte de la agencia de viajes. Nota, es aconsejable tener una bitácora de seguimiento del estado de los equipos utilizados práctica de la actividad como en el ejemplo bitácora de mantenimiento de equipo. Los equipos de operación mínimos se relacionan en la tabla 3 a continuación. Elementos requeridos como equipo de operación. Cuerda, mochilas, 8, cuerda de lanzar y mochila, la cantidad y la descripción. Equipos de rescate. Los equipos de rescate requeridos para poner a salvo al turista o viajero frente a contingencias que se presentan durante la operación y práctica y la actividad de canyoning deben ser revisados y verificados por parte de la agencia de viajes y estar debidamente documentados y disponibles para consultar el personal relacionado con la operación de la actividad. Los equipos de rescate mínimo se relacionan en la tabla 4 a continuación. Tabla 4. Elementos requeridos como equipos de protección personal para el instructor. Entonces está el kit booting, la multiherramienta, la cuerda, las velas, la manta de supervivencia, polea, polea de autobloqueante, protector de cuerda, cinta plateada, mechera, pedernal o fósforos, botiquín extendido en bolsa seca. Requisitos específicos para la realización de actividad. La agencia de escopera actividades de canyoning en turismo de aventura debe contar con programas de capacitación y actualización anual relacionados con las actividades de canyoning para el personal que la dirige. Nota. Se recomienda utilizar el formato programa de capacitación y actualización del personal que se presenta a continuación. Ejemplo. Ficha técnica capacitación y actualización al personal. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Dos o más instructores cuando la actividad implique un nivel de dificultad dos en adelante. Tarjetas de asistencia médica para los usuarios y seguros que cubran accidentes y gastos médicos. Reglamento interno para la operación de la actividad de conformidad con lo dispuesto en esta norma. Manual o manuales de operación para el personal que se desempeña en la actividad. Nota. Veas el ejemplo de manual de operaciones dentro de las políticas establecidas por la empresa. Programa y bitácora de mantenimiento del equipo utilizado en la actividad. Nota. Veas el ejemplo bitácora de mantenimiento del equipo. Transporte. La agencia de viajes que opera actividades de canyoning en turismo de aventura debe disponer de un servicio de transporte que facilite la accesibilidad a las áreas en donde se desarrolla la actividad. Cubrir con la reglamentación vigente para el transporte de equipos personal y turistas viajeros o pasajeros. Promover un comportamiento responsable en el uso de este transporte por parte de su personal y de los usuarios. Señor empresario, recuerde mantener una carpeta actualizada con todos los documentos del vehículo como por ejemplo tarjeta de propiedad, SOA, revisión técnico mecánica, entre otros. Bitácora. La agencia de viajes que opere actividades de canyoning en turismo de aventura debe llevar una bitácora de los recorridos donde registre como mínimo fecha de recorrido, nombre del área y secciones de recorrido, caudal del agua, horas programadas, cronograma, número de usuarios y guías, hora de ingreso y salida del área del recorrido, hora de llegada, comentarios generales sobre el recorrido. Nota. Veas el ejemplo ficha técnica bitácora de recorrido que se presenta a continuación. Ejemplo, ficha técnica bitácora de recorrido. El empresario debe ajustar el formato a sus necesidades específicas. Seguros. La agencia de viajes debe contar como mínimo con un seguro de accidentes personales para las actividades de turismo de aventura o equivalentes en cual debe incluir al usuario y al instructor e informar explícitamente las restricciones que impone el seguro sobre la cobertura, tales como límites de edad, enfermedades persistentes u otros. Este requisito no es aplicable cuando el usuario acredita poseer un seguro que cubra los riesgos de la actividad y explícitamente solicite su exclusión del seguro antes indicado. Nota. Recuerda adquirir un seguro con una empresa debidamente certificada para tal fin. La agencia de viajes debe disponer de una tarjeta de asistencia médica para el usuario durante la duración del servicio contratado. Inducción. Previo a la salida, el mismo día de realización de la actividad, la agencia de viajes que opera actividades de canyoning en turismo de aventura debe adelantar un proceso de inducción al usuario que contemple los siguientes aspectos. Orientación e instrucción al usuario de manera de seguridad y técnica para el ejercicio de la actividad de canyoning informando el plan de contingencia establecido. A continuación se presenta un ejemplo de plan de contingencia que la empresa debe tener. No obstante, cada empresario debe adecuarlos a su actividad y área de operación. El ejemplo del plan de contingencia. Señor empresario, recuerde que el presente documento establece un esquema de información básica para el manual de operaciones de la actividad. No obstante, debe ser elaborado con base en sus propias necesidades y ajustado a sus actividades propias. Explicación detallada de las actividades a realizar, así como el lugar, tiempo y duración de las mismas. Instrucción al turista o viajero sobre los comandos y señales de comunicación, uso de equipos y demás aspectos requeridos para la práctica de la actividad. Control y seguimiento. Al incluir la ejecución de la actividad, la agencia de viajes que opera actividades de canyoning en turismo de aventura debe efectuar una revisión a los siguientes aspectos de la operación. Revisar los equipos. Evaluar la aplicación de las medidas de seguridad. Evaluar las técnicas empleadas en la ejecución de la actividad. Revisar los documentos que la respaldan. Nota. La revisión debe identificar las áreas problemáticas y las insuficientes e iniciar acciones correctivas para asegurar la calidad en la prestación del servicio. Requisitos de personal para la conducción de actividades de canyoning en turismo de aventura. La agencia de viajes que opera actividades de canyoning en turismo de aventura debe asegurar que el personal de guianza cumpla con los requisitos legales para ejercer la actividad. Los documentos de verificación para un guía son RNT vigente, el cual a su vez garantiza la tarjeta profesional como guía y para la especialización debe ser certificado en la NTSGT de canyoning o con un título que lo acredite como tal. Documentación. La documentación para cumplimiento de esta norma debe incluir A. Los procedimientos documentados requeridos en esta norma. B. Los documentos que requiere la agencia de viajes para asegurarse de la planificación eficaz, operación y control de sus procesos en lo relacionado con actividades de canyoning. Los registros requeridos por esta norma. Nota. La documentación puede estar en cualquier formato o tipo o medio. Los documentos vigentes deben de estar codificados, aprobados. Se deben revisar cuando sea necesario y estar disponibles en donde sea indispensable. Se debe llevar un listado que facilite el control de los documentos vigentes. Este es el capítulo 3. Acá traemos el anexo número C. Recuerden que esta guía la pueden descargar en www.certificacioncalidaturistica.co. Son ellos el ministerio quienes han dispuesto a través de estas guías para que podamos implementar, en este caso, la norma técnica sectorial NTSAB 015. En esta parte vemos la legislación que se ha seguido para poderse realizar la guía para la implementación de la norma técnica sectorial NTSAB 015. Les recuerdo mi nombre William Medina, experto en turismo sostenible. De nuevo los invito a que se inscriban en mi canal en YouTube Turismo Sostenible William Medina S y le den me gusta a este video y a los demás. De igual forma en mi fanpage en Facebook Turismo Sostenible Colombia y recuerden visitarme en mi página web turismosostenible.co. Mi teléfono móvil en Colombia 314 297 2618.